Para las nuevas generaciones, espero que sea una inspiración, muy orgulloso de esta distinción que me hace la academia. En Colombia se puede hacer trabajo científico, se puede tener aportes importantes para toda la sociedad. El nuevo director del capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es un gran honor y un gran reto profesional y científico. Trataré con mis mejores esfuerzos de suceder a la doctora Ángela Restrepo Moreno con la responsabilidad y la seriedad que este nuevo cargo me demandan y tratar de poner todo mi empeño en que el capítulo de Antioquia siga teniendo una actividad muy importante dentro del contexto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Físicas y Naturales